¡Qué bárbaro son! ¿Con quién? Que ya andamos buscando novio. ¿Ah, sí? Señora, sin duda la... Preséntamelo, que me lo... ¿Y no? ¿Para qué? Nos encontramos con Angélica Rivera en el aeropuerto de Ciudad de México. Y ahí fue cuestionada por la prensa. Le preguntaron de todo, como siempre, si regresaba a las telenovelas, si ya tiene novio y también sobre la boda de su hija Sofía. Bueno, en fin, fue tanto el alboroto que se dio cuando la entrevistaban que hasta un camarógrafo tuvo un accidente. Miren esto. Qué gusto verte, Angélica. Muchas gracias. Oye, el público te extraña en las pantallas. ¿Qué mensaje le manda a sus seguidores? Ya lo dije hace poquito, pronto, pronto. Ya voy a estar regresando. Cuidado atrás, hay un letrero, se van a las... A ver, cerrar el... Pasar a las novelas. ¿Se da la estrella y lo porqué es la pantalla? No sé, no sé. Digo también una carrera que haya hecho pruebas con usted. Ya hay muchos planes que tengo y ya lo sabrán. ¿Le gustaría telenovela? ¿Telenovela? Pues telenovela, cine, serie. Oye, Angélica. ¿Le gustaría traer el amor? ¿Le gustaría trabajar? ¿Cómo está? Porque ya ves que la andaban ahí metiendo con alguien, ¿verdad? Qué bárbaro son. ¿Con quién? Que ya andábamos buscando novio. ¿Ah, sí? Señora, sin duda la vemos... Preséntame lo que me lo gustó para que... Señora, sin duda la vemos muy guapa. ¿Cómo le haces nada, señora? Señora, gracias. Parece que usted es hermana de sus hijos. Qué linda. ¿Qué es su secreto? Pues ser feliz, estar en amor con las niñas. Creo que las mujeres... Tengo 54 años y 54 años muy felices. Entonces yo creo que todo se refleja... Todo, todo se refleja en la felicidad que uno trae adentro. Señora, y todo, digamos, después de lo que ha pasado, de lo mucho que se ha comentado de su vida, ¿cómo lo tomo ahora? Lo tomo bien, ya pronto sabrán un poquito más. Cuidado atrás. Sí, en los comentarios en redes. ¿Cuál sería la fórmula, señora Pará, para que no tome en cuenta los pensamientos? Dios mío, de verdad que nos tenemos que ir, yo se los agradezco. Vamos a mirar, ya si quieres. Pero no nos deja caminar, ya hemos estado bien. A ver, vamos para acá. Señora, el pasado de primera dama la perseguirá para toda la vida, señora. Aquí estamos. Cuidado atrás, hay un letrero acá. ¿Va a haber libros, señora? Angélica, que se siente ya no ser primera dama, ya otra eres tanto estúpida. A ver, acá, ok. Cuidado, no se vayan a lastimar. Señora, le preguntaban si... A ver, cuáles son ustedes. ¿Cómo le hacen para estar aquí tanto tiempo? O sea, ¿qué nos ha salido? Yo también quiero... Angélica, en la nota, nos has abandonado muchos años. Yo quiero saber cómo le hacen. Estamos de guardia. Señor, trabajame de guardia. Señora, quisiera preguntarle. Usted debe estar pendiente de... Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Cuidado. ¿Estás bien? Sí, 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 perdón. Algo se rompió. Algo se rompió. Señora, ¿cuál sería la fórmula para no tomar en cuenta todos esos mensajes negativos? De verdad, sí están bien. Señor, mira, ya se te quitó ahí el... Se te rompió el... A mí me ponen nerviosa que les vaya a pasar algo. ¿Cuál es su vida? ¿Quién es el que viene para el sexto año 2024? He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa y feliz. Y ahora compartir con mi niña esta felicidad tan grande me llena todos los días y me hace mejor persona. Ya mis hijas que están... Ya me voy a casar. Ya. Fue difícil dejar esa parte de primero a la mamá, señora. Para ser abuelita... Pues la verdad, lo que ellos decidan, yo ahí sí ya no me voy a meter. Lo que ellos decidan hacer con su vida ya empiezan... Aguas atrás. Aguas atrás. Si no, no se vaya a caer otra vez alguien, por favor. ¿Cuál es el mejor paso de ser felicitados para este tiempo que va a dar su hija, por ejemplo? Que sean felices, que sean... Que sean felices. Es un paso importante y... Y que sean muy felices. ¿Usted lee las críticas buenas y las críticas malas? Lo importante para mí como mamá es que mis hijas estén contentas, que estén felices. Sí, hay muchos comentarios acerca de esto, ¿no? Primero, si llegara un avión privado, pues ni siquiera llegaría ahí porque es en Toluca, ¿no? No, pero estábamos hablando que, por ejemplo, en República Dominicana, en España... Hay otras salidas. Independientemente de tus viajes en comercial, tú puedes pagar un servicio que vale como ciento y pico dólares que te sacan por otro sitio. Cualquiera lo puede pagar. Debe de haber. O también lo que decía un poco ya es, debe de haber un control quizá ahí, aunque quién lo paga, ¿no? Del aeropuerto. Pero es que el aeropuerto no es responsable, yo creo, de eso. Y otra pregunta. Pero que hubiera algo de seguridad, una barra, y así hasta poderte entrevistar más tranquilamente. ¿Cómo la perciben a ella en México? O sea, ¿la gente le guarda rencor por la época de Peña Nieto o ya eso pasó? Yo creo que ya pasó. Yo creo que eso ya pasó. Eso yo creo que ya pasó y ahora ya nos están esperando. Vaya es que tiene la supuesta serie o una película o el regreso a las telenovelas. ¿Y la gente vería la serie? Sí, yo me siento que sí. Es una buena pregunta.